Sí, ya bajando las cargas físicas, ya preparando el partido para hacerlo de la mejor manera y encararlo muy bien, sabiendo que vamos a ser deportivo, siempre ha sido muy complicado para el equipo. Bueno, físicamente, ¿cómo se encuentra Rodrigo Rivera, teniendo en cuenta que el torneo pasado sumaste pocos minutos por tu lesión? Bueno, físicamente estoy bien, lo único que no había tenido era ritmo de juego, minutos de partidos, pero he entrenado muy fuerte para no desentonar, para ayudar al equipo y tengo la oportunidad de entrar al terreno de juego, hacerlo de la mejor manera. El profesor Zarco Rodríguez ha dicho que si todo está en orden, ¿apuntarías este domingo para sumarte a tus primeros minutos con la camiseta de paz? Bueno, entonces estoy preparado para eso, he trabajado mucho en estas dos semanas de entrenamientos, así que el trabajo que he hecho es para afrontar ese partido, hacerlo de la mejor manera y traernos los tres puntos de Aguachapa. Bueno, Rodrigo, ¿cómo se afronta también ese momento, teniendo en cuenta tal vez las opiniones de muchos aficionados por tu pasado en Alianza? Yo no tengo problema con eso, he aprendido a ser profesional, ahora estoy para este equipo, voy a sudar la camiseta, lo voy a demostrar en la cancha, así que a veces no hay que hablar demasiado, sino demostrarlo y he trabajado para eso.